Atención A ver, Washington y el héroe Ceballos Allí va Washington Atajo Ceballos Señoras y señores Héroes, héroes Liga, liga Liga campeón de las dos por libertadores 2008 La Liga de Grito Que ganó por penales Abominance Historia, historia, historia En el fútbol mundial Ya no es lo americano Esto es histórico La Liga de Grito De Ecuador Felicidades Ecuador Felicidades Grito La Liga es campeona de las dos por libertadores de América Nada menos País de la Liga de讓 Los dosも Segunda Tal Procate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!